Black es Goten en serio? Dime cuando escuchaste esta mierda del miserable asqueroso de porquería con esta huevada es falso ya que Goten no nació en el futuro y además Zamasu es Black por el capítulo de Dragon Ball Super el quien creó la teoría se equivocó otra teoría es la puta madre ya Broly es marjeta no es Broly He 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 he